Hasta mero arriba viejo Puro nato los guachis viejo Soy bajito de estatura, nací en el 95 A 10 de 20 soy yo, en meseta de palmarito Y vengo bien decidido, a ver que era Don Paulino En casa ya he tomado, no se me pongan enfrente Ahora si voy a acabar, esos chapulanes verdes Que llegaron como plagas, amante de gente inocente Ya tenemos mercenarios, entrenando a nuestra gente Por si vienen otra vez, ya saben con quien se meten Echenle cabeza verde No me gustan los objetos En el enfrentamiento, que iniciaron esos verdes Hoy no perdió la vida, sé que muestras de los verdes De los que el hora ya descansa Y mira siempre en la plaza El pueblo está muy dolido, por la muerte de Paulino Porque él daba bienestar, al pobre y al campesino Era del ganado bravo Era del ganado bravo Hoy no perdió la vida, sé que muestras de los verdes Aunque el hora ya descansa Y mira siempre en la plaza Que se escuche la pinche tracatera pariente Hoy no perdió la vida, sé que muestras de los verdes No perdió la vida, sé que muestras de los verdes No perdió la vida, sé que muestras de los verdes